Soy santo, el recono de la mano. En la misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco rezó por todas las religiosas que se encuentran en estos tiempos cuidando a los enfermos, llegando a arriesgar su vida, ya sea porque atienden a pacientes víctimas del coronavirus o con otro tipo de enfermedades. Así lo indicó el Santo Padre al celebrar la Eucaristía este 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor. Al comenzar la celebración, el sumo pontífice señaló que se encontraba allí presente un grupo de religiosas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las cuales sirven en el Vaticano desde hace 98 años, atendiendo principalmente a niños enfermos de familias con escasos recursos. Durante la homilía, el obispo de Roma reflexionó sobre el Evangelio de San Lucas, el cual narra el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María. Al respecto, el Santo Padre explicó que el evangelista solo podría haber conocido esta historia por la propia narración de la Madre de Dios. En este sentido, el Papa Francisco expresó que escuchando a Lucas, hemos escuchado a la Virgen que narra este misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!